Si te preguntan qué Que si te quiero yo Tú luego di que sí Que me muero por ti Que nunca te he de olvidar Porque te quiero Porque te quiero Será por tu mirar Será por tu besar Que el mundo se ha hecho ya Más lindo en despertar No hay nada que me haga llorar Porque te quiero Porque te quiero Diles que para mí Eres la luz de mi existir Porque te quiero Porque te quiero Música Música Diles que para mí Eres la luz de mi existir Porque te quiero Porque te quiero Música 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 Música